El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Santiago Nieto Castillo, reveló que se estima que más de 10.000 millones de pesos se han lavado por operaciones relacionadas con el robo de combustible, huachicol. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dijo que en muchas estaciones de gasolina sus ventas superan a las compras de petróleos mexicanos BMX, lo cual indica que están adquiriendo combustible de procedencia ilícita, por lo que el funcionario declaró que cinco casos ya han sido turnados ante la Procuraduría General de la República, PGR, para que comience el proceso judicial correspondiente. Robo de combustible ha blanqueado 10.000 MDP. La arroba SHCP barra baja MX reveló que halló más 14.000 reportes por lavado de dinero ligado al huachicol. www.https.com.arra.abarrate.co.z3wn369cf.pick.twitter.com.arra.quiz.2qw.e. Político México, arroba politicoms, Januari 14, 2019 El titular del IUF indicó que el modo de operación no sólo implica la venta de gasolina robada, sino también lavado de dinero en el sistema financiero a través de transferencias internacionales, adquisición de joyas, vehículos de lujo y propiedades. Hemos detectado que funcionarios compran anualmente inmuebles a nombre propio y de sus familiares, también obras de arte y joyas con el objetivo de blanquear los ingresos por venta de hidrocarburos robados. Por su parte, el encargado del despacho del Ministerio Público Federal, Alejandro GRTZ Manero, reveló que han solicitado a un juez federal abrir el proceso penal correspondiente contra tres altos funcionarios de Pemex, responsables del manejo de ductos. GRTZ Manero dijo que como parte de las acciones contra el robo de hidrocarburos se han abierto hasta la fecha casi 2.000 carpetas de investigación, así como el aseguramiento de 4.500.000 barriles de combustible robado. Con información de 1TV y el contribuyente foto especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!